Seguimos aquí en De la Claqueta y ahora estamos con un invitado de lujo nuevamente porque estamos con Guille Careadas que está acá por Paraguay. Le encontramos, le dijimos, Guille, por favor, vení acá a la entrevista en De la Claqueta porque queremos hablar, obviamente, actualizarnos sobre todos los trabajos, proyectos de los que nos puedas hablar. ¿Verdad, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Majo? Un gustazo estar contigo de nuevo. En persona, ¿eh? ¿En persona? ¿Después cuánto tiempo? Muchísimo tiempo, sí. Muchísimo tiempo. Todo volvido a llamada, aportando tiempo y ahora de vuelta acá. Sí, como tres, cuatro años más o menos, ¿verdad? Por ahí. Pero bueno, Guille, estamos acá y te agradecemos que hayas aportado un tiempito para venir al programa y dejar tus actividades con la familia y queríamos hablar un poquitito acerca de cómo estás. La última vez habíamos hablado de lo que fue el festival que estuvieron ustedes haciendo. Me contaste algunos proyectos, ¿verdad? Que estuviste realizando como tipos malos en los cuales estuviste trabajando. Exactamente. Bueno, contame cómo van las novedades. Bien, bueno, lo último en lo cual trabajé es tipos malos justamente, ¿no? Estuve con un involucramiento bastante cortito de tres meses, pero me encantó trabajar en la película. Se estrenó acá en Paraguay, según entiendo. Y dentro de poco, o creo que ahora ya va a estar disponible en streaming. Yo ahora empecé un proyecto nuevo, después de tipos malos, el cual no puedo anunciar todavía. Lo lindo es que estoy en un rol de supervisor. Por primera vez me toca supervisar un equipo. Estoy trabajando directamente por debajo del director de animación, el cual está debajo del director de la película. Ok. ¿Esto en DreamWorks? En DreamWorks, siempre en DreamWorks. Entonces me toca tener como un involucramiento más cercano, mucha más opinión creativa para afectar lo que está ocurriendo en la película. Me toca también con otro colega supervisar a la protagonista de la película. Que es asegurarnos de que este personaje sea consistente en todas las secuencias y también, al mismo tiempo, de hacer mi propio trabajo, tener un equipo bajo mío, bajo mi supervisión, al cual tengo que dar feedback para que trabajen y puedan llegar a sus metas también. Bueno, Guille, que es animador. Nosotros acá ya nos ponemos contentos, felices, como que somos amigos, ¿verdad? Pero él es animador paraguayo, trabaja en DreamWorks. De hecho, que no reside acá, reside en Estados Unidos, entonces hace bastante tiempo, entonces por eso le estábamos preguntando qué tal el trabajo. Y ese desafío, ¿cómo llega el de ser supervisor, verdad? Porque hace tiempo, ¿ya cuántos años que estás trabajando en DreamWorks en total? En junio cumplí 16 años. 16 años. Muchísimo tiempo, sí. Porque vos fuiste a estudiar al extranjero. Así mismo. Y con un caso de talentos ya quedaste para DreamWorks. Exactamente, directamente de la facultad terminé en DreamWorks y empecé el primer eslabón que sería animador, ¿no? Ahí me quedé mucho tiempo. Después pasé un eslabón un poco más arriba que le llamamos el encargado de personajes. Vos sos un animador, pero te asignan un personaje secundario o terciario para que vos más o menos te encaragues de él, trabajes con los directores, para que te den feedback directo a vos, que después vos lo podés pasar al resto del equipo. Pero todavía sos animador, digamos que en el mismo rol que al resto. Y después de mucha presión de mis colegas, ¿no? Trabajando con ellas, me dicen, ya es hora de que supervises. Yo no quería porque allá el rol de supervisor implica no solamente hacer tu propio trabajo, sino estar involucrado en 20 mil reuniones por día. Claro. Y eso le quita un poco, a mí parecer, el gozo de simplemente animar, ¿no? Y hacer que estos personajes se muevan. Pero ya era hora de hacerlo. Como que me tocó. Y si no lo pruebo ahora, ¿cuándo más? Claro, puede 16 años. Sí, 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 ya, exactamente. Es hora. Más o menos ese es el mensaje que me transmitía a mis colegas. Y lo lindo también es que justo en este proyecto, como tenemos varios proyectos que están siendo producidos al mismo tiempo en DreamWorks, en este proyecto en particular, muchos de mis amigos más cercanos estaban trabajando. De hecho, el director de animación, lo conozco hace casi 15 años, los otros supervisores, somos re amigos. Entonces, como que se dieron las condiciones perfectas para que me anime a hacer esto. Y, bueno, lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Justo la semana antepasada empezamos la producción de esta película nueva. Veníamos primero trabajando en la preproducción, preparando los personajes. Sí, simplemente haciendo toda la preparación antes de que el resto del equipo se acople. Ok. Justo estando yo en Paraguay, se acopló el resto del equipo y es como que yo me fui. Lo dejé un poco solo, pero estoy volviendo la próxima semana. Y ahí a full hasta, digamos, marzo del próximo año estaremos trabajando en esta película para terminarla completamente y se estrenará el próximo año. Y te toca trabajar de cerca también con los directores, ¿verdad? El director del proyecto en sí, ya decías, con el encargado de animación directamente, pero vos supervisas todo este proyecto. Y, bueno, tu pasión es animar, pero también esos desafíos que serían. Y más allá de lo que vos mencionabas, que es superiorizar a una cantidad de personas, quitar un poquitito ese tiempo que tanto te gusta de animar, ¿cuál es el desafío que tenés con este trabajo? Que vos sentiste, dijiste, de repente es un poco desafiante, pero que lo estás desarrollando, ¿verdad? ¿Cuál es el desafío a diferencia de estar haciendo, no puedo decir solo la animación, porque queda como que es algo pequeño, ¿verdad? Pero además de eso, esa otra responsabilidad conlleva, obviamente, un desafío importante. Es una excelente pregunta. Creo que para mí lo más desafiante va a ser la responsabilidad creativa que tengo sobre el trabajo de otros. Antes yo era solamente responsable por mi trabajo, ¿no? Entonces yo animaba y de repente sí le daba a un personaje una actuación que quizás no sea la más correcta, recibía el feedback del director y lo cambiaba. Ahora a mí me toca dar ese tipo de feedback a los animadores. Y si yo de repente, bueno, este es el miedo que tengo, ¿no? Le digo, hace esto, hace lo otro y después le muestro al director y es totalmente otra cosa, entonces cae en mí esa responsabilidad. Totalmente. Pero bueno, ahí ya entra desarrollar un poco de confianza en el equipo, también en hablar y tener mucho diálogo con el director para entender y compaginarnos todos. Desde un punto de vista creativo, ¿qué es lo que estamos buscando para los personajes? El tono de la película también es a lo que hablamos mucho, es una comedia, es un poco de drama familiar, es un poco de, incluso hasta un poco de superhéroes tenemos ahí. Entonces tratar de animar a los personajes de tal manera que estén en sincronía con ese tono que le quieren dar, ese, sí, el tipo de película que están haciendo. Entonces estamos trabajando en eso. Que ese es un trabajo previo muy importante y que en algunos casos, en cuanto a guión, dirección, ya son trabajos de años, ¿verdad? O sea, ahora justo voy a hablar de la competencia nomás, pero me viene a la mente lo de Coco, porque me tocó entrevistar a los directores y ellos decían que, bueno, era un trabajo de seis años previos para estar investigando toda la cultura de México, estudiar los personajes, ese homenaje también que tienen en México al Día de los Muertos. Y bueno, el trabajo es un trabajo que conlleva después ya como la fase más o menos final que sería el rodaje, hablando mal y pronto sería la parte de animación. Totalmente, totalmente. Y nosotros entramos en ese proceso más o menos hacia la mitad. Te digo, nosotros los supervisores y el director de animación, un grupo chiquito, cinco, de cinco personas. Esos cinco estuvimos trabajando en esta película más de un año, algunos más de un año y medio, sin producir nada, solamente haciendo pruebas de animación, mostrándole a los directores, te parece que se mueva así, te parece que la actuación sea de esta u otra manera. Y ellos constantemente actualizando el guión, escribiendo, volviendo a escribir. Una vez que estemos en un punto en el cual ya esté más o menos listo, porque una película nunca está lista, siempre lo podés mejorar. Ahí entra el resto del equipo y ahí empezamos la producción. Y la animación tiene la particularidad de que al contrario de live action, de repente se presta a tener un poco más de cambios. Porque estamos lidiando con personajes digitales y no con, le tenés que llamar a tal actor o tal actriz de nuevo. Claro, que voy a regrabar. Claro, exactamente. Tenemos ya la grabación y bueno, lo que cambiamos es la animación en sí. Y de esa manera es lo lindo, ¿no? Porque te permite hacer varios cambios y explorar la actuación hasta llegar a lo que te gusta. Pero tampoco es lo lindo porque te puedes alargar el calendario de producción. Y obviamente te cuesta mucho más caro hacer esa película si no controlas eso. Y entra el rol del productor para controlar. Así mismo. Y la evolución de la animación en sí, ¿verdad? Porque si bien es animado, que uno sabe que no es un personaje real, pero cada vez está como, tiene más realismo. El agua, los detalles, los detalles de la ropa, todo eso va bien, bien pensado. Porque hoy por hoy no hay que subestimar a nadie y por ahí hay un especialista de algo o una persona que trabaja en eso y ve, pero así no es, ¿verdad? Entonces me encanta que lo hacen contando realismo. Totalmente, sí. Y hablando un poco de la competencia, voy a hablar de un ejemplo reciente, Encanto de Disney, que salió no hace mucho. Y recuerdo los comentarios de la gente en internet ponderando los vestidos, ¿no? De repente cómo se movían, qué realista, qué genial. Y eso es sumamente gratificante para los artistas que han trabajado en esa película, porque se nota que le pusieron, hubo una investigación previa y le pusieron el esfuerzo y el tiempo para lograr esos detalles. Algo muy interesante está ocurriendo ahora en la industria de la animación, donde hay como una exploración que va un poco más allá del realismo. Esto lo demostró Spider-Verse, ¿no? De Sony, que va a salir la secuela dentro de poco, con un estilo más, vamos a decir, estilizado, ¿no? Con un poco más cómic, un poco más planos los colores. En otra estética. Otra estética, completamente. Y, bueno, los tipos malos también exploraron una estética similar, donde incluso la animación no es una animación fluida, sino que parece un poco, como un poco entrecortada, ¿no? Y que le da un estilo bastante único y particular. Y de ahora, además, tanto DreamWorks como otros estudios sé que están explorando esa estética que no es tan realista, sino que le da como un twist un poco más creativo. Y a mí me interesaría saber cómo recibe la audiencia ese tipo de películas, ¿no? Que de repente no es tan real, pero que puede ser muy interesante artísticamente porque se ve muy diferente y muy única. Sí, así mismo. O sea, es que hablando rápido nomás como para ir cerrando, me pasó que esa misma, esa estética en la animación la vi muy diferente, por ejemplo, en la serie de Disney+, que fue para la de Marvel, que es What If, ¿verdad? Que fue una totalmente diferente a la que estamos acostumbrados y era como que te llevaba y aparte tenía un tono como para personas ya mayores, ¿verdad? Entonces, era un tono diferente y cómo van jugando ustedes con ese tipo de animación, ¿verdad? Exactamente. Y lo recibieron bastante bien. Sí, sí, sí. Hasta ahora un éxito y esperamos que siga así. Nunca uno quiere que la industria de la animación se vuelva tan homogénea, que todo parezca real. Y parece que los estudios se están animando un poco más a probar cosas diferentes que no sea lo que la gente ya se acostumbra a ver. Así mismo. Y bueno, Guille Careaga, que también todos estos conocimientos que está compartiendo con nosotros y obviamente más técnicos, si ustedes quieren saber, y aman de la animación, siempre están con este grupo, que es una organización sin fines de lucro, que es Animate, que por cierto hacen las charlas virtuales, que siempre traen a Paraguay. Así mismo, seguimos con eso. Estamos con Paraguay Animation haciendo todos estos eventos. El último evento que hicimos, Yaguatá 2022, del cual vos formaste parte del jurado, y seguimos con las actividades. Eso último lo hicimos, fue un concurso de cortometrajes que lo estrenamos en marzo. Un éxito total. A mí me pesó mucho porque no pude estar aquí presencialmente, pero contamos con la alianza del CCPA y pudimos estrenarlo en el Teatro de las Américas. Y nosotros creímos, en ese entonces había ola de COVID, no sé si iba a haber mucha gente, porque también habíamos ofrecido la transmisión online a través de YouTube. Se llenó el teatro, casi lleno estaba. Y el entusiasmo que se veía y la calidad de los trabajos, recién en la segunda edición, nos entusiasmó tanto que vamos a repetirlo sí o sí el próximo año. Estamos con eso y también ahora mismo estamos craneando algo para hacer en la segunda mitad del año. Todavía no concretamos los planes, pero queremos siempre seguir nuestro objetivo que es fomentar la animación en el Paraguay a través de la capacitación, que es nuestra meta y nuestra misión, digamos. Así mismo, Paraguay Animation, entonces ahí pueden tener todos los detalles. Guille, muchísimas gracias, gracias una vez más por tomarte el tiempo de venir acá a compartir con nosotros acerca de todos tus trabajos y proyectos y buen retorno. Muchísimas gracias, Majo, a vos por el apoyo de siempre y gracias a ustedes por mirar también. Bueno, vamos a una breve pausa, la vuelta seguimos con más del programa.